¿Qué tal amiguitos? Hoy estamos en otro video, pero bueno, hoy es un video diferente, distinto a los que suelo subir al canal. Ya sé que está todo negro y no se ven madres, solo los ojos, y pues bueno, es para darle el sentido, la temática, el fondo, algo así, pues a lo que viene siendo una historia de terror. Y ya sé, no acostumbro a hacer eso, pero dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, y bueno, creo que ya se escucha un pinche grillo, o sea, que todavía me hace palo haciendo más énfasis en el tema. Pero bueno, pues a lo que va esto es de que, pues se supone que aquí donde vivo, antes, bueno, obviamente todo este puto lugar aquí, antes era un cementerio, es un chingo bueno, según eso me han contado, que en un cementerio hace tiempo. Y pues bueno, obviamente, no sé por qué rayos les quitaron el puto cementerio, o sea, lo mandaron a la mierda. Y empezaron a construir casas arriba de él. Obviamente, bueno, no arriba de él, pero donde estaba, obviamente. Pero pues bueno, según eso la gente dice, la gente, la gente, por ahí rumora, que, pues, a la gente le daba, bueno, a los que lo construyeron, a los que lo construyeron, les daba demasiada pereza, hueva, como quieras llamarlo, pues, sacarlos, como se llama, las tumbas, bueno, los, se me olvidó la palabra, bueno, la madre es donde meten a los muertos, la sacaran, bueno, sacarlos, les daba un poco de pereza. Y pues lo único que hacían era, pues, simplemente dejarlos y empezar a construir encima de ellos. Entonces, se supone, que no sé por qué, aquí, bueno, en estas como tres casas que hay así en línea, bueno, por aquí cerca, se supone que si dices cinco veces, perdón, el número nueve, pues aparece alguien, se supone. Se supone que si lo dices cinco veces, empiezas a escuchar ruidos. Así que, pues, hoy quiero hacer la maldita prueba, por eso puse toda esta temática, a ver si no me muero ahorita y no me matan. Así que, bueno, amiguitos, pues, empecemos a contar. Nueve, 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 nueve.